Nosotros estamos para eso, es lo primero. Enviamos nuestra unidad R-100, que es la unidad más grande que existe ahora mismo en el ámbito de rescate, equipada totalmente, esta que estamos aquí a mi espalda. Los muchachos llegaron inmediatamente, se unieron al esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas y en combinación, sin utilizar ni una herramienta, pudimos liberar a la persona. Eso es para que las personas vean que el bombero, con todo y todo, buscamos la forma que sea más segura y menos traumática para liberar a una persona. Se utilizaron las ideas, las cabezas y se comenzó a mover y a tejer en base a ese rescate un procedimiento y un protocolo, el cual cumplimos y el cual dio como resultado la liberación inmediata de la persona y la entrega a las unidades de salud del 911. Inmediatamente ocurrió la liberación de la persona. Bueno, pudimos observar, General, que fue rápido porque accionaron rápido para poder sacarlo. Así es, gracias a Dios tenemos un equipo muy bueno de los bomberos de La Vega. Tenemos los equipos suficientes, aunque en este caso se utilizó el equipo mejor dotado que tenemos, que es el cerebro. Por eso nosotros hemos siempre insistido en que nuestro cuerpo de bomberos, además de tener los equipos, los camiones y todo, tenemos muchachos, jóvenes, mujeres, bien preparadas, con buenas ideas, con buen protocolo, con buena educación y sobre todo con disciplina. ¡Gracias!